Hey crack, en un convento italiano, una hermana a punto de recibir sus votos se da cuenta que su nuevo hogar esconde un oscuro y horripilante secreto, así que hoy te resumo, Inmaculada. La historia empieza en Italia, viendo a esta hermana que después de hacer su oración, toma su maleta y se mete al cuarto de la madre superior para coger su llave sin que se dé cuenta. Corre desesperadamente hacia la salida, pero ya la habían descubierto, y cuando estaba a punto de salir, la monja la toman por detrás, rompiéndole la pierna. Para luego verla encerrada en un cajón, mientras gritaba por ayuda. Ahora conocemos a la hermana Cecilia, que venía desde los Estados Unidos para continuar con sus votos, pero ya la retenía por estos policías, cuestionando su vocación. Y es que al ser muy bella, debió ser difícil tomar la decisión, aunque Cecilia no lo vía de esa forma. Le aceptan su ingreso, y ya afuera, el diácono Enzo la recibe, para llevarla hacia el convento. Era un camino largo, pues se encontraba fuera de la ciudad, y al llegar, admira la grandeza del convento. La reverenda madre la recibe y aloja su belleza, pero Cecilia aún no aprendía bien el idioma, así que la hermana Elizabeth es quien enseña el lugar, aunque veíamos que no era de su agrado. Ella le cuenta que el convento fue construido sobre las catacumbas de San Esteban, pero le prohíbe visitar el lugar. Recorren varios salones, cuando se topan con una monja que se encontraba mal de la cabeza, y le sugiere que le siga el juego. En eso, Cecilia se distrae por un momento, escuchando a la monja cantar, pero una de ellas la miran extrañamente. Al llegar a su cuarto, Cecilia se siente entusiasmada por lo que vendrá, pero la hermana Elizabeth le dice que deberá trabajar fuerte, física y emocionalmente, para encontrarse a sí misma, sugeriéndole que abandone el lugar. Más tarde se encuentra con la hermana Wayne, una joven que le gustaba fumar a escondidas. Ella venía de Desmilán para sus votos, pero al parecer no tenía el mismo entusiasmo de Cecilia. La hermana se alista para la ceremonia de la noche, que junto a varias hermanas harán su voto. Ahí finalmente conoce al padre Tadeshi, quien fue la persona que le invitó al convento. Muy cordial le da la bienvenida, y al no manejar el idioma hace de su traductor, dando por iniciado la ceremonia. El cardenal Franco empieza diciendo de las virtudes y deberes que deberán seguir en adelante, pero más importante deberán cumplir con su voto de pobreza, castidad y obediencia. Cecilia promete cumplirlo, y besa el anillo del cardenal como aprobación. Más tarde tiene una amena conversación con el padre, quien le cuenta cómo fue su llamado, y es que después de haber estudiado ciencias y biología, no encontraba su camino, hasta que lo trajo aquí. Lo mismo hace Cecilia, pero su caso fue algo aterrador, pues de pequeña se ahogó en las aguas frías de su pueblo, estando muerta por 7 minutos, hasta que la revivieron, y cree que Dios tiene un propósito para ella. Cecilia se retira al baño para limpiar su rostro, pero en eso escucha que alguien se lamentaba a lo lejos. Sigue la voz hasta la capilla, encontrando a una monja lamentándose frente a una reliquia, pero ella lucía diferente. De pronto la madre superior la sorprende, y debido a su curiosidad, le cuenta de esta reliquia, siendo nada menos que el santo clavo, que fue sacado de la cruz y traído por la madre de Constantino. Esto parece afectar a Cecilia, llegando a desmayarse, para luego verla en el confesionario, donde pide disculpas por lo ocurrido anoche, y es que según ella, estuvo tomando mucho vino. Pero el cardenal no decía nada, causando intriga en la joven, cuando de pronto alguien la toma por detrás, y las monjas le clavan hasta despertar del mal sueño, o tal vez seguía soñando. Al otro día empiezan las actividades que deberán realizar como monja, y la hermana Elizabeth serán encargadas de ser su mentora. Así que Cecilia junto a su amiga, observan todo lo que deben hacer, como el de cuidar de los ancianos, tender las sábanas, y preparar la comida, algo que no era de su agrado. Por la noche cuando se disponía a descansar, una monja estuvo a punto de cortarle con unas tijeras, llamándola santa. Cecilia sabe que no debe preocuparse y la lleva a su cama, pero se percata de algo inusual, y es que en sus pies llegaba marcado a la cruz como cicatriz. Al otro día, le cuenta a su amiga lo sucedido, pero la hermana aún cree que este lugar es mejor de donde vino, pues antes que decidiera ser monja, sufrió de abuso. En eso Cecilia empieza a vomitar, así que llaman al doctor para revisarla, haciéndole varios chequeos. Mientras espera afuera, observa como un ave se estrella contra la luna. La madre superior le invita a pasar al despacho del cardenal, donde el padre y el doctor la esperaban. El cardenal le pregunta si cumplió con sus votos, el de pobreza, obediencia y el de castidad. Cecilia no sabe por qué le preguntan de nuevo, pero ante la insistencia le dice que cumplió con todos. El cardenal es muy insistente en preguntarle si tuvo relaciones con un hombre, pero Cecilia sollozando le dice que no, para luego llevarla a realizar una última prueba, donde se revela que Cecilia está embarazada. Todos los presentes quedan sorprendidos, y mencionan que es un milagro. La joven no sabe por qué Dios la eligió, pero el padre al saber de su accidente, cree que este es su propósito. Las monjas del convento empiezan a tratarla como una virgen, y que su niño es una bendición, pero su amiga es la única que no estaba conforme con todo esto. Los vómitos eran más frecuentes, aunque anormales. Cuando un día, mientras tomaba un baño, la hermana Elizabeth intenta ahogarla, gritando que debería ser ella. Estando a punto de matarla, las demás monjas vinan a su rescate. El doctor la vuelve a revisar, mostrando que el bebé se encontraba bien, pero Cecilia no lo sabe, ya que empezaba a vomitar sus dientes, y pide que la lleven al hospital. El padre insiste que el doctor Gallio es apto para esto, además, la noticia no puede revelarse al mundo aún. Caminando por el jardín del convento, algo que extraño ocurre. Se apresura en saber qué era, y al llegar observa que la hermana Elizabeth había cometido suicidio, cayendo desde lo alto. En el entierro, Somía le dice que todo esto le parece raro, y cuestiona que las demás no hagan nada. El padre tiene que intervenir llevándose la de ahí. Ya por la noche, en su cuarto del cuadro de María se cae, revelando un mensaje en la pared, donde una monja había escrito un versículo de Corintios. Esto le hace darse cuenta que algo andaba mal. Intenta buscar a su amiga, pero no la encontraba, y caminando por los pasillos, llega al despacho del cardenal, donde busca su expediente, que la madre superior había guardado. Ahí observa la noticia del accidente que tuvo de pequeña, cuando de pronto, el grito de una mujer le alerta, y al salir al jardín, observa detrás de una puerta, como su amiga era torturada, cortándole la lengua. La monja loca la sorprende, y la silencia, diciéndole que nadie escapa del convento. Al otro día, los gritos de dolor de Cecilia, alertan a las monjas, que corren a su cuarto, donde miraban con horror, cómo Cecilia se desangraba. El doctor no estaba disponible, así que el padre no le queda otra, que llevarla al hospital. La madre superior se queda a rezar en las sábanas con sangre, pero se percata que algo no andaba bien, porque debajo de su cama, estaba un pollo muerto, y es que Cecilia había fingido su aborto, llegando a enterarse el padre por una llamada. Detiene el auto en pleno camino, y Cecilia intenta escapar corriendo desesperadamente, pero el padre junto al diácono la toman a la fuerza. Regresan al convento donde la sean, y castigan por su acción. Más tarde, el padre le explica su propósito, enseñándole el santo clavo, que esconde un código genético, y es que debido a su experiencia en la genética, usó muestras de ADN del clavo, para fecundar a monjas, con el fin de tener un nuevo mesías. Ha tenido numerosos errores, mostrando las malformaciones en frascos, pero con Cecilia es diferente, cree que el suyo será un éxito. Ella no lo ve de esa forma, así que el padre decide marcarle con una cruz en el pie, como muchas otras. Pasan los meses, y es llevada al confesionario, pero ella quería saber si tenían planeado todo esto, desde su accidente, pero el cardenal no quería decirle nada, observando cómo se arrancaba con facilidad la uña. Al tercer trimestre y a punto de dar a luz, el doctor la revisa, junto a la madre superior que se queda a cargo, luego que saliera por medicamentos. Así que Cecilia aprovecha en golpearla con el crucifijo, hasta matarla cruelmente. Hace lo mismo con el cardenal, mientras observaba cómo cantaban las monjas. Toma sus llaves y baja hacia las catacumbas, para incendiar todo el laboratorio. Estando a punto de hacerlo, el padre intenta detenerla, pero Cecilia logra salir encerrándolo, y aunque seguía tomándola a la fuerza, ella deja caer el encendedor, incendiando todo. Al parecer el padre aún seguía con vida, y después de apagar el fuego, va en busca de la hermana, que intentaba escapar por las catacumbas. El padre la busca desesperadamente, y Cecilia sin hacer ruido, se topa con el cadáver de su amiga. Decidida en escapar, logra ver un agujero a lo lejos, y estando a punto, el padre la toma por detrás, para luego querer abrir su estómago, pero ella lo apuñala en la garganta, con el santo clavo, que previamente había robado. Finalmente logra salir, pero el bebé estaba por nacer, que sin más, empuja todo lo que puede, dando a luz, aunque su rostro refleja claramente, lo que había nacido, por lo que toma una roca, acabando con el experimento. Esto fue. Y como siempre, si te gustó, dale like y comenta el video. Gracias por ver. Chau.